Sin tapujos, Arad de la Torre habló de su paso por las adicciones y cómo atravesó este proceso. Si bien durante muchos años Arad de la Torre tuvo algunas adicciones, ahora ha dejado las drogas y el alcohol. Así, aprovechando que estrenará la obra Mario Anólogos, reveló cuál sido su acercamiento con las sustancias. Sí, usé marihuana. La verdad es que la he pasado muy bien. No estoy incitando al público que lo haga. Nunca seré una persona que incite a la drogadicción porque aquí decimos, se drogan. Ay, qué feo se oye. No, nunca voy a estar a favor de que la gente se haga daño. Mencionó de la Torre al programa mexicano de televisión de primera mano, Imagen TV. En mi haber, claro que la he consumido, la he disfrutado, me he reído, me ha ayudado. A veces, en mi creatividad, en muchas áreas y la obra Mario Anólogos. Me llega en un momento cuando ya estoy retirado y es muy chistoso porque le di tantos años, que ahora que ya no me doy me llega y ni siquiera me han dado ganas de fumar. Pero eso no fue todo. El conductor de la emisión mexicana Hoy de Televisa también abusó del alcohol. No puedo negar mi trayectoria, no solamente por la marihuana. Acabo de cumplir ocho años sin beber y me tiene muy contento, confesó. Hablando un poco en serio, hay drogas como el alcohol, por ejemplo, que es droga permitida que destruye familias, causa accidentes, que mata, que te causa cirrosis y muchas cosas. Con este montaje, Arate la Torre quiere poner sobre la mesa el tema de la marihuana, aunque ahora eso ha quedado atrás. Creo que hay tabú muy grande. Mi mamá de me decía, vas a terminar como el marihuana de la esquina. Bueno, sí terminé en la esquina, pero no como el marihuana, bromeó. Vivo al día, trato de llevar una vida más saludable. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.